Ya en algunos vídeos he hablado de vez en cuando, repito los temas, no es porque no tenga más temas, muchos más temas. No quiero dar carnada por los desengaños que he recibido durante años de gente, incluso medios de comunicación, alcaldías, de que me han engañado, han abusado con sus palabras lisonjeras de querer ayudar a mucha gente. Y no, querían ayudarse y se han ayudado ellos. O sea, han abusado de la confianza y del respeto y se han aprovechado. Aunque terminarán mal, ya han terminado muchos mal y terminarán todos mal. Dice un texto en las Sagradas Escrituras que de Dios no se puede uno burlar. Lo que está sembrando el hombre también va a secar. O sea, mucha gente pues que lo que creen en este sistema materialista es la pasta. Y muchos se hacen corruptos porque el maletín con la pasta es muy sustancioso. Y se hacen corruptos. Dinero por delante. Entonces, podría decir, y lo diré de tal manera, lo diré, mil descubrimientos y se asombraría la gente. Pero claro, cuando yo diga una cosa, no teorizo. Lo importante es que yo digo lugares. No quieren ver esos lugares. Los tapan. Enseguida, no, no. No porque un solo descubrimiento, lo he dicho mil veces, y un día lo comprobaré. Uno solo, revelado, y todos los demás en efecto, se derrumba todo. Claro, un descubrimiento es, le he puesto un ejemplo muchas veces, de la tarjeta de crédito. Es lo mismo, es más o menos, para una idea, el paralelismo. Pues usted tiene una tarjeta de crédito, si tiene dinero en el banco, claro, una caja de crédito, de dinero, sacar dinero. Y usted tiene un número clave. En resumidas cuentas, usted va a un cajero automático y mete su tarjeta. La reconoce, claro. Pero usted pone, ¿cuánto quiere sacar? X, teniendo dinero, ¿no? Lo marca. Pero usted tiene que tener un número clave, sin el cual no puede sacar nada. Aunque lo tenga, si no da su número, puede estar toda la vida. Marcando números, que no sea el suyo, no saca nada, no sale nada. Automáticamente nada. Entonces, los descubrimientos es lo mismo. Usted da su número clave, y si tiene dinero, saca todo dinero que quiera. Vuelve a insistir, más dinero, más dinero, más dinero. En los descubrimientos, en paralelo, hay claves. Claro, si uno conoce las claves, pues la gente puede estar teorizando toda la vida. Pero no puede demostrar nada. Bueno, he puesto mil ejemplos, ¿no? Las pirámides, o los dolmenes, o las líneas de Nazca, o los moedeles de Pascua, o los obeliscos. Mil y una cosas más que la gente no ha sabido. No puede saber, si no tiene la clave, el password, pues no puede saber qué es eso. Ve cosas, las mide, las observa, las analiza, pero dice, ¿y esto qué es? Y la pregunta siempre clave es, ¿cómo hace miles de años pudieran hacer este monumento? Cuando hoy, después de miles de años, la técnica ha avanzado mucho, ¿no? Y avanza más, más para construcción, para obras, para pulimiento, para lo que quiera. Para investigación, para análisis, para extracción de materiales. Entonces, si hoy no se puede hacer, aunque el mundo entero estuviera expuesto, decir, todo el dinero del mundo para hacer una pirámide, digamos, no se puede hacer. No se puede hacer. Eso estaría miles de años, y se derrumbaría todo, porque es tan perfecta la pirámide, una de ellas, la de Kiosho, cualquiera. Tan perfecta, con tantos millones de piedras, perfectamente pulidas, traídas de cientos de kilómetros. Cuando en un país hace miles de años, como Egipto, como Sudamérica, o como Pascua, o como quiera, no había madera. O sea, en Egipto no ha habido nunca árboles, no podían hacer rodillos, no había hierro, no conocían el hierro ni el acero. No había carreteras, no había grúas, no había plano, no había papel. Si no tenían nada, ¿cómo van a hacer algo que hoy, con las técnicas y la maquinaria y carreteras y grúas de trenes, no se puede hacer? Eso sería un costosísimo. Eso se traducía en trillones de dólares, y no lo acabaría nunca. Eso ya, llegaría un momento que ya se cansaría de esto, no, no, es que no, se hundiría las piedras, no encajaría ni una. Hay que pulirlas a las seis caras a la perfección, punta de diamante, y transportar, cortar las piedras, y pulirlas, transportarlas, y montarlas. Eso, solamente la preparación de una pirámide, prepararlas, es decir, carreteras, grúas, trenes, preparar. Cortadoras, fábricas, ingenieros, ordenadores, manos de obra. Tardaría una preparación de preparar para hacer una pirámide 25 o 30 años. Eso, solo preparar, les digo, bueno, vamos a preparar para cuando ya, cortar las piedras, pulirlas, transportarlas, y colocar. Y luego ya, cortar piedras, pulirlas, transportarlas, y montarlas, pues se calcula, podemos calcular 500 años, y no lo acabaría nunca. Pero, ¿cómo van a hacer aquellos, y para qué? Si estaban todas, y son mafistas, no había nada dentro. Tú no le decías, pero, cuerpos de ningún faraón muerto. El único faraón en Egipto, que, no, es que es el más famoso Tutankamón. ¿Y qué se encontró Tutankamón? ¿En una pirámide? Ni uno. En un cuarto trastero. En Tutankamón, y que no sería ni Tutankamón ni nada. Se pusieron un nombre, lo que se le ocurrió a la arqueología en ese momento. En un cuarto trastero, que había escobas, había palos viejos, trampos, había piezas antiguas, una silla. Todo oxidado, tirado. En un cuarto trastero, como en un sótano, pues ahí. En la tumba del faraón, la pirámide. Es locura. Ahora, he hablado mucho de la Gran Muralla China. La Gran Muralla China, pues, tiene un cálculo aproximado, será mucho más, de 8.000 kilómetros. En línea recta. No es una muralla Tuntún, sino tiene, a cierta distancia, hay como, como dijimos, un agertor de piedra. Una caseta, supuestamente para vigías chinos, 8.000 kilómetros. Y termina en el mar. Atravesando desiertos, cañadas, paguadas, valles, ríos. Una obra arquitectónica peor que la pirámide de Keogh. Y claro, la arqueología, vuelta a la misma. Bueno, aparte de que la Gran Muralla China tiene ramificaciones. O sea, en línea recta, luego tiene ramificaciones que, sumando los kilómetros de ramificaciones de la Gran Muralla China, se calcula 30.000 kilómetros. Así de, eso hoy no se puede hacer. Eso, o sea, no. O sea, nada, el no. ¿Por qué? Porque esa estructura gigantesca de Gran Muralla China, siempre enseñan en Pekín, para los turistas, unos metros de eso estoy. Y los 8.000 kilómetros, no se atreven, bueno, andando una atarraya de meses sin llegar al final. Bueno, pues, hoy en día no se puede hacer. Es pensar, con una ilógica grande, decir, bueno, vamos a hacer la Gran Muralla China en una copia. Vamos a empezar, para tener un punto de partida, en la Puerta del Sol de Madrid. Ahí empezamos, la estructura idéntica a la Gran Muralla China, de China. Y la terminamos al final del Polo Norte. Hay que atravesar toda España, toda Francia, toda Alemania, toda Bélgica, Escandinavia, y bueno. Eso tardaría siglos, y nunca la acabarían. Eso sería imposible. O sea, estoy hablando ya con trenes, grúas, carreteras gigantescas, bueno, trenes, ordenadores, mucho dinero, materiales, millones de trabajadores, y siglos, y siglos. ¿Y luego para qué? Dicen, no, no era la Gran Muralla China para evitar una invasión. O sea, que una invasión que apareciera, lo he dicho muchas veces, en el Polo Norte, al final de la Muralla China, termina además en el mar. Luego continuamos con el mar, más, como los moedas de Apascos están en el mar mucho. Bueno, pues, 8.000 kilómetros. Usted ve una invasión de supuestos mongoles, o de donde sea, que empieza en el final, a 8.000 kilómetros, y quieren atravesar la muralla. Un ejército. Entonces, se supone, esto en teoría, que los que vigían, ah, vienen los mongoles, y la arqueología, como de siempre, pues, se le ocurre para que algo encaje. Ah, pues, hacían señales de humo. Ah, eran como los indios de Norteamérica, hacían señales de humo. Que viene una invasión árabe de mongoles, tantos mongoles, o sea, como taquigrafía, mecanografía o con ordenadores. O sea, una señal, sabían muy bien, todo era perfecto, eso de dónde se le han sacado, ¿no? Y entonces, en el próximo plazamiento, que serían 300 metros, la misma señal, en el próximo, la misma señal, el próximo, cuando llegara eso a Pekín, 8.000 kilómetros, ya los mongoles, porque claro, eso es tontería, una flecha y a los cuatro vigías, a otra vigía que hay muerto, y a los otros también, o sea, y pasar tranquilamente. Cuando llegara la señal a Pekín, y ya los reunieran, todos los jardes, todos los chinos, y subieran 8.000 kilómetros para ver, los mongoles ya habían atravesado, ya habían tenido familia, hijos, y habían hecho hasta casas y pueblos. O sea, una imbecilidad como un caballo de grande. Porque claro, ¿de dónde se sacan esos? De ninguna parte. De esto como la... ¿Quién hizo la pirámide? ¿Y qué se ocurre en la geología? Ah, pues no, es que Orodoto, un filósofo griego, fue de visita a Egipto, y preguntó al señor que pasaba por allí, oiga, ¿sabe usted quién hizo la pirámide esta? Y el señor le dijo, ah, pues yo creo que tardaría 27 o 28 años, y trabajarían, no sé, 20.000 personas. Es como si le preguntara a usted, digamos, en la gran moneda china, pregúntale usted al enterrador de su pueblo, si sabe quién hizo la gran moneda china. Todo esto deduce una cosa, todo lo que le han enseñado a la gente es mentira. O sea, es que hay que borrar de la mente, borrar de la mente, lo que han aprendido, que el 90 o 100 más es mentira. Todo es como las religiones, se van inventando sus dioses, sus diosas, de madera, de palo, de hierro, sus litugias, procesiones, su adoración, su misticismo, idolatría. Se van inventando, 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 a cobrar a la fuerza. Una y otra y otra y 30.000 religiones. Las religiones explotan, se llevan todo el dinero de la gente, para comprarse una partita del cielo, por si hay algo más allá. Es lo mismo. Todo lo que se ha enseñado es mentira. La gran moneda china va a pegar un palo de muerte. Ya diré quién la hizo, cuándo, por qué se hizo, por qué. Por alguna razón, nada de invasiones, de eso es una invadida. Si invaden un día, pegan cuatro flechazos, los cuatro vigías, y saltan la moneda, la destrozan, y pasan tranquilamente silbando. Los mongolos, o los chinos, o los rusos, da igual. Mentira, mentira. Jamás ha habido ninguna invasión de nada. Claro, todo esto deduce una cosa. Como el mundo está gobernado por el padre de la mentira, los demonios, Satanás, Lucifer, y millones de demonios, pues han creado mentiras. Desde Adán lleva la mentira. No, si comes de este árbol no vas a morir. Murió. Todo a base de mentiras. Y han ido mintiendo, 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 y las religiones mienten, los reyes mienten, los banqueros mienten, todo el mundo miente. Y ya está. Dice un dicho que la mitad de la humanidad se levanta cada mañana pensando cómo estafar a la otra media. Y eso es verdad, inmutable. Bueno, la relación de la gran mujer china con los ocho mil guerreros de Tarragota. Fíjate que, o sea, ocho mil kilómetros, ocho mil guerreros. Ah, pues la misma teoría. Los guerreros no era para el faraón que estalló, o era el emperador chino, para que no se lleven el cuerpo nadie y los roben. Entonces hacen los ocho mil guerreros de Tarragota y los entierran. Vamos a tierra para que estén más seguros. Hoy se ha intentado hacer un guerrero de Tarragota y no puede. O sea, hay las técnicas, no pueden. No, no, sale muy, muy... No, no pueden la perfección de la armadura y de todo el equipo que llevan. No pueden. No hay ni copia. No pueden hacer copia. Sí, pueden hacer copia de barro y tal o de cerámica, pero burda y en comparación con esto. Y un detalle es que los ocho mil guerreros de Tarragota no tienen ninguno la cara igual. No son moldes. No es una cara que han puesto en un molde y barro, Tarragota, Cerámica y luego ya está, la cara. No, no. Cada uno la cara diferente. Eso no se logra bien. Usted intenta lo hacer. No lo logra. Y unas caras perfectas. Humanas. Y claro, no llevan armamento. No, es que... El armamento estará por ahí enterrado. Pero lo que llevan es las manos así todos. Lo he dicho muchas veces. ¿Y eso? ¿Qué llevan? Una espada así, un mango así de gordo. Pues intente, coge una espada y así... Coja el mango así. A ver si lo puede sostener la espada. Aunque sale con más. No puede. El mango tiene que ser así. Muy apretadito y muy cortito. Manejable. No así. Y las dos manos. Llevan una espada en cada mano. Y van metiendo. O sea, una estupidez como... Ya diré quién y todo. ¿Quién eran los 8.000 guerreros de Targota? ¿Quiénes son? ¿Qué hacían allí? ¿Guardar la tumba de un muerto? ¿Dónde se cuenta que hace unos años, en una tumba china, en la tumba de la dinastía 1.400 años o más, se halló los excavadores chinos, entre los escombros, dentro de la tumba, era virgen, no había entrado nadie, un reloj suizo del año 1911 petrificado. En una tumba china de hace 400 años. ¿Qué le dice eso? ¿Sabe que al lado de donde están los guerreros de 8.000 guerreros de Targota hay mirámides que no quieren enseñarles a los chinos? ¿Saben que los chinos saben que lo que yo he dicho es verdad? Debajo de la gran molida china, 8.000 kilómetros, corre y no saben qué es eso y no han analizado una banda electromagnética gigantesca. La gran molida china es una cobertura, como una capa, como una muralla exterior para que la banda electromagnética gigantesca continúe a lo largo de 8.000 kilómetros, una banda tan grande. Cuando llegó Guamá, es cuando yo empecé con la gran molida china. Y mandaron a Obama corriendo, a las mujeres de Obama, perdón, a la gran molida china para visitarla. Y con las cosas que estaban las mujeres de Obama, los ingenieros de la Cieto analizaron astutamente la gran molida china en algunos... No, pues si hay alguna bomba, está. Y vieron que efectivamente hay una gran muralla. Y los chinos lo saben, me conocen perfectamente. Cuando yo dije debajo de Stonehenge, no los arqueólogos, como siempre, no, las piedras de Stonehenge, los celtas con huellas las arrastraron desde la isla de Gala y... Nada, nada, nada. Yo dije debajo de Stonehenge hay más obeliscos y a varias alturas, como en Machu Picchu. Lo dije, mandaron a Obama corriendo. En Machu Picchu lo dije, mandaron a unos excavadores profesionales, amateurs de Francia que hablaban de Aplavis, para que están pendientes de lo que yo digo. Y efectivamente yo dije, ¿abajo de Machu Picchu? Sí, hay varias alturas, varios subterráneos, varios kilómetros, como en Stonehenge. Vino la CIA, hizo un derrumpe para que no subieran por tu vista, y se entraron los túneles, se llevaron todo lo que pudieron, molesto, muy molesto, con artículos cómicos chip, antiquísimo, y dijeron ahí ni una foto más, ni una acabación, ni una análisis de nada, como en Stonehenge. Y así, en Puma Punku dije lo mismo, y en Calzalos Gigantes dije lo mismo, hicieron lo mismo. Por eso me abtengo de dar información. Pero dejo puntaditas para que mis guerrilleros, mi equipo fantástico guerrilleros, el comandante del Bretonense, el Gran Monarca, unos guerrilleros que van a dar mucho que hablar, sepan cositas y se afiancen bien en la campaña que estamos llevando para revelar los cinemas y metidos. La Gran Muría de China, los chinos están pendientes, a ver qué es eso. Si los chinos pudieran manipular esa Gran Muralla de China, esa banda electromagnética gigantesca, que puede acabar el mundo entero, eran dueños del mundo, aunque ya lo son, en teoría, por la pasta que tienen los negocios que llevan muy bien. Los chinos son esa raza que invaden con restaurantes chinos y tiendas chinas, silenciosos y siempre sonrientes, son muy simpáticos, pero ya están llenados de chinos el mundo entero. Hay una película antigua que hablaba de que el mundo de los años 2050 serán todos chinos. No me extraña, aunque no será así. En el año 2050, mucho antes, no serán todos chinos, seremos todos humanos perfectos, como los 8.000 guerrilleros de la corta. Bueno, pues la Gran Muralla de China está esperando ahí, hace muchos miles de años, para salir en el tiempo del fin. Cuando saque la Arca de la Alianza, la Cueva de Hércules, la Mesa de Salomón, los guían de la Roca, cuando saque todo eso, la Gran Muralla de China también. Hará su trabajo. Como el robot de la Cueva de Hércules, que dice en su pecho escrito, mi oficio hago, que la gente tema al robot de la Cueva de Hércules, y va a dar mucho que hablar también. Luego la Arca de la Alianza más todavía. Son bombas de tiempo que están esperando salir ahora, en el tiempo del fin. Arca de la Cueva de Hércules,